Yo recuerdo que cuando viajaba una de las cosas que más me llamó la atención fue un proverbio, bueno, dicen que es un proverbio chino pero es que últimamente todos los proverbios son chinos o sea, todo el mundo enseguida tira mano de una frase y dice, es un proverbio chino pero es una frase que me gustó mucho que decía, un viaje empieza en la punta de un dedo en el momento que tú señalas con el mapa a dónde vas a ir, ya estás viajando entonces hay tres fases en un viaje la preparación, el propio viaje en sí y luego a posteriori las experiencias que tú tienes las experiencias que tú traes cómo lo comentas, cómo lo dices y cómo te afecta eso a lo largo de los momentos pasados yo siempre he procurado con los alumnos siempre les he transmitido esto esto de estas tres fases les he dicho que cada fase tiene su disfrute y hay que aprovecharla la fase de preparación desde irte a comprar la mochila hasta mirar cosas y tal eso tiene también un disfrute y hay que aprovecharlo el viaje en sí es la esencia y luego lo que se hace a posteriori yo creo que es extremadamente gratificante la transformación que yo he visto en los alumnos es primero un sentimiento de unidad aunque muchos de ellos a lo mejor no se conocieran o se conocieran poco porque claro el viaje los aglutina pero muchas veces ellos no se han aglutinado previamente quiere decir que puede ser hasta de clases distintas o gente que no se ha tratado mucho pero el hecho de salir fuera de ir a un país exótico de pasar una semana en la selva de pasar una semana en una recibe de coral buceando y todo eso hace que te apoyes en el grupo y que notes que el grupo en muchas ocasiones se apoya entonces lo primero que te da es una sensación de grupo de hermanamiento que la mantienen hasta hoy eso es lo primero y luego para muchos de ellos es extremadamente interesante descubrir cómo es el mundo más allá de nuestra cómoda segura y por supuesto tremendamente acogedora Europa el mundo no es así el mundo es distinto hay 197 países en el mundo y países ricos entre comillas creo que no llegamos a los 50 por lo tanto la inmensa mayor parte del planeta vive de otra forma vive en unas condiciones que se alejan mucho de cómo vivimos nosotros y eso no es algo que se pueda ver en un reportaje porque en un reportaje tú lo que estás viendo es un reportaje desde el sofá de tu casa y no es lo mismo ver un reportaje desde el sofá de tu casa que estar allí pisar ese suelo respirar ese aire y tenerles al lado y tener la sensación de que estás ahí que eso es la principal riqueza del viaje es que sabes que estás ahí has cogido un avión has pujado una serie de controles has hecho una serie de historias has pasado sed has tenido malas oportunidades para comer todo lo que tú quieras y has dormido a lo mejor en un asiento de un aeropuerto o cosas de este tipo y eso te da las suficientes referencias como para decir es que estoy estoy en la India estoy en África estoy en Perú eso ha sido tremendamente interesante y tremendamente enriquecedor para ellos muchos de ellos me dicen que han cambiado su forma de enfocar las cosas desde que han hecho este viaje y para muchos de ellos el viaje ha sido la oportunidad de descubrir cosas que no se habían planteado y cosas que no no sabían que las querían eso me lo dijo un alumno me dijo es que yo no sabía que quería hacer esto era un alumno que estudió empresariales antes de venir a la expedición ya quería estudiar empresariales volvimos de la expedición y estudió empresariales pero curiosamente le dio un giro a esa vocación de empresariales y se dedicó fundamentalmente a trabajar con entidades humanitarias o ONGs o cosas y eso se lo dio fundamentalmente el viaje y él me decía es que yo no sabía que yo quería hacer esto yo no lo había descubierto yo no había descubierto que realmente lo que yo quería hacer con mi vida era esta cosa la transformación que sufren los alumnos es muy grande y es una transformación yo no he tenido ninguno que me haya dicho no tenía que haber venido ha sido una mala experiencia ya ha pasado ninguno ninguno para todos es algo para recordar con cariño y transformador pero yo quería decir una cosa que también es una experiencia interesantísima para el profesor el profesor va a tener una experiencia que también lo va a transformar también le va a modificar también le va a cambiar y va a descubrir alumnos nuevos va a descubrir en sus alumnos cosas nuevas va a descubrir cómo funcionan va a descubrir cómo funcionan en determinados ambientes va a descubrir cómo son capaces de hacerse fuertes cómo son capaces de absorber de maravillarse de interesar la experiencia para el profesor es muy enriquecedora yo no me atrevo de decir que sea más enriquecedora que los alumnos o menos que los alumnos porque cada uno va a medir la experiencia en función de sus propios parámetros pero puedo decirte que para un profesor es una experiencia estupenda no solamente por el hecho de viajar a Sudáfrica y trabajar con rinocerontes que eso a muchos profesores les va a fascinar sino por el hecho de tener la oportunidad de viajar con tus alumnos y participar del privilegio de verles tener esa experiencia eso es algo maravilloso que eso Gracias.